¡Arriba los pobres del mundo! ¡En pie los esclavos y mal! ¡Alcémonos todos al grito! ¡Viva la Internacional! ¡Removamos todas las trabas que oprimen al proletario! ¡Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio purgués! ¡Arribémonos todos en la lucha final! ¡Y se alzan los pueblos por la Internacional! ¡Arribémonos todos en la lucha final! ¡Y se alzan los pueblos con mal por la Internacional! ¡El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrán! ¡Los odios que al mundo envenenan, al punto se extinguirán! ¡El hombre en hombres hermanos, derechos iguales tendrán! ¡La tierra será el paraíso, patria de la humanidad! ¡Arribémonos todos en la lucha final! 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 Gracias por ver el video.